hola parceritos y parceritas el día de hoy les vamos a enseñar a hacer una deliciosa torta de plátano maduro con queso y bocadillo es súper fácil con pocos ingredientes y claro con su chef favorita margarita así que empecemos los ingredientes que vamos a utilizar para la torta de plátano son los siguientes hoy voy a utilizar cuatro plátanos bien maduros así peque cositos bien deliciosos un huevo un cuarto de mantequilla bocadillo queso queso rallado puede ser el polvo de hornear no le vamos a echar ni azúcar ni ni harina porque pues por el que el bocadillo con eso es suficiente el plátano es dulce también y el plátano también es contiene harina así el pelo el plátano o los plátanos los cortó en rebanadita y luego los introduzco este es una pica todo también puede ser en la licuadora pero yo hoy lo quise hacer en el pica todo hasta que quede en esta consistencia en esta consistencia tengo el huevo ya acá y lo voy a incorporar al plátano voy a echarle el polvo de hornear pese por ahí una cucharadita dulcera le voy a echar la mantequilla voy a echarle un cuartito y vuelvo a licuar muestra cómo queda aquí eché también el queso el queso en la abundante lo más que se pueda se puede echar rayado o se lo pueden echar acá cuando estén terminando de licuar o de procesar el plátano maduro aquí como puede observarse ya están todos casi todos los ingredientes los cuatro plátanos el cuartico de mantequilla el huevo el polvo de hornear y el queso se lo licue también ahí recuerden que esta torta no le voy a echar ni harina ni azúcar ahora la voy a la hacer en unos perules no voy a utilizar el horno eléctrico sino que lo voy a hacer así de manera de lo vierto acá viento acá otro poquito si quieres hacer el horno le colocó los bocadillos en esta forma y le voy a colocar también queso ya enteros y este es un queso mozzarella puede ser queso costeño cualquier queso que tenga y ahora lo cubro por el resto con el resto de del producto de la preparación ya tengo listo la mezcla para colocarla en la estufa si es hornilla eléctrica entonces se pone inicialmente en medio cuando la torta empiece a oler pero debidamente tapada cuando empiecen a sentir el olorcito la parte la ponen en la parrilla en una parrilla y se pasa abajo durante 30 a 40 minutos aproximadamente si está en el horno media hora en media hora está entonces voy a hacer aquella en la estufa eléctrica y está en tu gas a muy bajo fuego muy bajo fuego y mirarán que se puede hacer de una manera sencilla así no tenga horno y así quedó la torta miren que delicia muy rica no quedó muy dulce pero quedó sabroso con leche delí parceritas y parceritas esperamos que les haya gustado el vídeo si es así pulgares arriba y si quieren seguir viendo más vídeos suscríbanse nos vemos en un próximo vídeo un beso y un abrazo chao chau